Ok, ah, buenas noches pute amante, 30, ya yao, ah, yao, ya salen 30, suelta la jerga, este incrementa, suelta a Flava, hay otros que lo hacen de manera rotunda, este viene con el Pumba, y por supuesto de repente a este Kumba, alto que se encuentra, oye, estoy en Catamarca, que vengo a este Rack, que claro que te abarca, y desde el alma, yo controlo todo lo que se denomina Garganta, y es por eso que a mi no me abunda el asma, Ay, aleja las cosas que te hacen mal, oye, por supuesto que esto suena bomba, ya compa, después bailemos la bamba, y después al rap siempre le digo remember, le digo remember para que vaya el regreso, de eso, en lo que se trata mi vida vivir exceso, sin pensar en lo que va a pasar después, porque mi modo sen es lo que pienso, Y solo a veces prefiero estar muy libre con un libro, porque así es como a veces, más fácil escribo, no es en Matamarca, ni en Catamarca que hay batallas, cada marca de batallas, la guardo cual fuera, un libro, un capítulo gastado, porque lo escribo en tinta, nunca me he tentado, por ver otro tonto, millonario, yo prefiero seguir siendo ese cantante sin tirar ni un atentado, Claro, ningún atentado, eso es cierto, ser un cantante y armar un concierto, yo le tengo mal a los empresarios, ellos son millonarios en dinero, yo millonario en sentimientos, Yo, no entiendes cuando entro dentro de esto que yo enloquezco y vengo, no estilo huesco, porque prefiero el soul, un solo, no sé, solo sé apreciar lo del resto, Yo, hay otros que no dejan rastro, pero será porque no quieren dejar una huella, yo prefiero tener un aprendiz, y que vuele más arriba la estrella, Yo quiero una huella que se mueve entre la nieve, que congeles todo el tiempo y se quede, y que la gente recuerde, mis poderes de mi mente, y que te encede, esta es la manera que intercede, se mete dentro de tu alma y domina a los seres, cual fuera solo un titiritero diciendo donde te duermes, espe, la esperanza es lo que nos queda, y si escuchas este arpa es porque está cantando Hermes, Para poder dormir, solo poder ya decir, mucho canto tanto para varios, poderles mentir, no es lo que quiero, si es que se sabe que la fuerza interior en mi mente es como Heracles, Claro que es Heracles este tipo, yo vengo con este rap y cumplo los ciclos, oye, es lo típico, y después llega Hermes, pero mi rap nunca fue hermético, Y cambiamos el beat, tengo algo que decir, este ritmo sigue pleno hoy, que siga sonando, eso no para bro, Yo, Es DJ, DJ 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 Solo tenemos estos ocho, para volar, a veces a mi antojo, quiero nadar, pienso en el Mapocho, Y poder estar, y veo tanta contaminación, que nunca se va a sacar, y solo dejo que mi alma vuele, es lo que me hace, mis pulmones tienen, no quieren el humo, que él me entierra esta tierra, que me entrega esta tierra, que era que la tierra libre de seres, Claro, haciendo el rap, ya sigue en timbales, da lo mismo mi compare, suena en instrumentales, gotales, hace resonar todas las vocales, yo lo asumo señales de humo, bueno sabes como, Estamos aquí, volaremos en espacio, o despacio, o solo en formas universales, tu lo sabes, no se solamente se amable, oye, a tu espalda trae siempre un sable, Desde niño aprendí que este ritmo es para ser feliz, no para ir por un camino, y sentir que el aire es lo primero que te mueve aquí, si, las vocales fue lo primero que aprendí, y mi madre me decía, sigue por ese camino, que el amor es importante, y yo adivino, a veces las cosas que pasarán en el futuro, y me sorprendo, porque se va desapareciendo el ritmo, Pero bueno, cuando vengo con el rap, creo, este ritmo es coliseo, hablando de vocales, aún estoy intentando ordenar, cuando urgueteo, pero, no se si tu quieres esto calzar, cuando vengo con el rap, que rebalsa el vaso, oye, yo después, al cielo, le pido un beso, y, se lo doy solo a un paso, Solo a veces prefiero dejar estar, mi manera solo de fluir en este rap, no intentar ser como nadie, en que alguien quiera ser como yo, pa' que algún día cumpla el sueño de, poder rimar, y es el freestyle de mi alma, con la calma no perdida, que yo puedo hacerlo al alba, aunque a veces me lo pidan, si el amanecer se acabara algún día, y va a ser el momento que se acabe mi melodía. Tiempo, fuerte aplauso hermano, para Scooby, para Big Junior, pedazo freestyle, que vamos a ir al canal.